En la localidad de Colotlán, en el estado de Jalisco, se llevó a cabo la entrega de los premios CONAFE en reconocimiento al esfuerzo que realizan las y los jóvenes que llevan educación de calidad a las regiones más alejadas del estado. Al mismo tiempo, fueron reconocidos los beneficiarios del Sistema de Estudios a Docentes, SED, que actualmente cursan sus estudios con una beca del CONAFE. En la misma jornada, el delegado del CONAFE en Jalisco, el doctor Jaime Maldonado González, encabezó una caravana de 600 integrantes provenientes y representantes de todas las regiones del estado, la cual culminó con la inauguración de las unidades administrativas y de capacitación regional de las regiones 1 y 15. En CONAFE, nos esforzamos cada día para ser el mejor CONAFE de todos los tiempos.